Señoras y señores, ayer al finalizar el juicio cuando se estaba esperando el veredicto de Félix Verdejo, pues resultó que Arnaldo Rojas, periodista de Tele11, estaba junto a Nuria Sebasco recibiendo el veredicto de el juicio de Verdejo, y mire este hombre hizo el papelón boricua que puede ser que se está hablando sea uno de los papelones boricuas a final de año vamos a ver lo que pasó en ese video y también luego vamos a ver los comentarios de la gente que lo ha mire, lo ha acabado ha cogido a este hombre y lo ha hecho trizas por lo que le hizo pasar a Nuria Sebasco en el video vamos primero a ver el video y después los comentarios de la gente que le pusieron a Arnaldo Rojas en el tweet último que publicó así que vamos allá vamos por aquí aquí es que estamos sí, allá es que vamos la sala se supone que está escuchando tres, no acuerdo por el arma de fuego no hay un acuerdo estamos viendo a través de las redes sociales que ella está colocando ahora yo preferiría que la compañera Melissa Correa sea la que nos informe y no tener nosotros que depender de las redes sociales ok, 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 ok ahí está y eso eso fue cuando yo lo publiqué en Instagram que le puse la parte de arriba así de papelones boricua se trata Arnaldo Rojas nos regala un papelón boricua puse miren vamos a verlo vamos a analizar primero este video y después vamos a los comentarios vamos vamos a analizar vamos a analizar qué pasó en este video ok, vamos allá por aquí ella está en el interior de la sala se supone que está escuchando cargo número tres no acuerdo por el arma de fuego no hay un acuerdo estamos viendo a través de las redes sociales que ella está colocando ahora toda esta información yo preferiría que la compañera Melissa Correa sea la que nos informe y no tener nosotros que depender de las redes sociales jajajaja él viene Nuria le está diciendo Melissa Correa que es la que trabaja con ellos en Tele11 que es la que está en el tribunal que estuvo en el tribunal todos estos días tuiteando lo que ocurría dentro de la sala y viene este Nuria empieza mira aquí Melissa Correa nos dice que salió culpable de esto no acuerdo y él él habla así mira yo preferiría yo preferiría yo preferiría no de las redes sociales yo preferiría para poder informar a los compañeros es el de ella el de ella que estamos venga que es el de ella bruto no entiende es el de ella bruto mira la cara de él él tiene una cara de enfoganamiento ahí mira el celular de él dice que está haciendo Nuria que está haciendo el vehículo que nos habíamos puesto de acuerdo él dice no aquí está porque nos pusimos de acuerdo y tú estás rompiendo las arelas Nuria tú estás rompiendo las arelas Nuria que te pasa Nuria ese es él ese es él ese es él vamos a ver vamos a ver de nuevo culpable de secuestro y matar a un niño no nacido ese es el benedicto oficialmente que hemos recibido como que golpea le va a leer lo mismo que Nuria ya había leído es como por por joder ¿verdad? o por joder ¿qué clase compañero de trabajo señor? ¿qué clase de compañero de trabajo? mira compañero de trabajo así yo no quiero es como que muy chismín este hombre demasiado de chismín no sé mira a lo mejor es que ya estabas alto de estar ahí era ya de noche dice no 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 te dejes ya ir por las redes sociales no 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 parecía estaba estaba ruñón ahí Arnaldo pero vamos ahora a ver el twitter de él donde la gente mira después de esto mira eso fue pa 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 vamos a verlo por aquí mira esto el último tweet que él puso dice llegan al tribunal federal el papá de Keishla y la mamá de Félix Verdejo para el tercer día de deliberación en el juicio contra el exboxeador y vamos a ver los comentarios busque el popcorn que esto se va a poner bueno mira esto dice por aquí de profesional no tienes nada respeta a Nuria lo que hiciste en vivo te quedó feo y espero la productora te ponga un alto te quedó feo lo que hiciste te intimida que una mujer tenga la información primero que tú atrevido por aquí otra persona dice una disculpa pública mínimo y avanza avanza con la disculpa otra persona la dice grosero prepotente le dice por aquí respetuosamente le pido que de la forma que le faltó al respeto a su compañera Nuria en TV frente a las cámaras le pida disculpas por su falta de profesionalismo ante una veterana reportera una mujer que nuevamente se debe enfrentar a la prepotencia de un hombre sigue por aquí siempre en los trabajos hay un soquete que quiere echarle sombra a los demás pero Nuria brilla con luz propia amén y por ahí alguien le pone MMB lo que le dicen a Rocky de kit MMB ahí ya está no sé por qué dicen MMB y sale en la mente rápido Rocky por aquí dice prepotente discúlpate con tu compañera y le bajó el dedito le bajó el dedito por acá se te ve la costura eres una persona repugnante que falta de respeto el machismo que fuiste educado lo sacaste a pasear ya no eres una persona confiable para los medios shame of you o sea vergüenza de ti dice ah ya te dijeron lo que te venía a escribir espero pidas disculpas pequeño hombre por acá dice mire señor compre el libro How to be a gentleman de Jeff Bridges lo consigue en Amazon y por menos de 20 dólares no vuelva a hacerle ese papel por acá dice yo no sé qué le picó a usted cuántas veces en las noticias locales e internacionales cuando ocurre una noticia de último momento los reporteros dicen estamos recibiendo info a través de las redes y por mensajes de compañeros que están dentro de la corte que está pasando tal situación por acá dice te quedó bien feo Nuria es toda una profesional y actuó muy bien con lo que le hiciste en vivo por aquí mire el libro le pusieron el libro como ser un caballero le ponen hasta el precio y todo oh mire cómpreselo cómpreselo el libro el libro sí sí cómpreselo dice pero que poco profesional eres Nuria Sebasco se merece más al respeto excúsate es lo menos que ella se merece otra persona oh my god dedícate a otra cosa irrespetuoso tú con tanta prepotencia ya eres de no sé qué faltándole el respeto a una reportera reconocida hace años por su carrera y esfuerzo en puerto rico le debes una disculpa sigue por aquí ayer aseguraste otro Emmy en la categoría de peor compañero wow ay dios mío y adiantro por aquí le están diciendo lechón y que faltarle el respeto a Nuria y le pone ahí los tres cerditos los tres cerditos 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 por ahí le ponen caritas de payaso el compañero que nadie quisiera tener el otro le pone los lechoncitos le debes una disculpa pública a Nuria solo vine a leer el comentario igual que yo para usted y yo estamos aquí le dicen por ahí charlatán agradece que es sábado pero te veré el lunes en la comay que bochinche ay señor así que mire eso es lo que dicen ahí las redes sociales sobre Arnaldo Roja que la gente está diciendo que le faltó el respeto a Nuria Sebasco en ese video en vivo que ayer estaba viendo todo Puerto Rico así que mire nos vemos en el próximo video y déjeme sus comentarios que los quiero leer nos vemos no no no